Una aplicación de celular, la última esperanza de los migrantes en la frontera. Estamos aplicando por lo normal, como lo han dicho los abogados también. Es preferible que sigan con la Civic One. Civic One es la aplicación móvil que Estados Unidos implementó desde enero, por donde los migrantes deben solicitar su cita de asilo. Ese es el nombre mío, el de dos niños, y todavía estamos en espera. Todos los días a las 9 de la mañana los migrantes de este refugio aguardan frente a su celular. Ha habido muchos cambios en la aplicación, para irla siendo supuestamente más accesible. He visto personas que tienen ya unos tres meses esperando. Pero los refugios se ayudan entre ellos. Y la felicidad de uno es la felicidad de todos. Bueno, yo me siento feliz, porque creo que más detrás de ellos fui yo. A Luz, justamente hoy le llegó el mensaje esperado. La fecha está aquí, 15, por San Isidro. Llego aquí a muchas personas que pues ya no sé si quiero irme. ¿Por qué? No, usted se da. Yo me encariñé mucho a muchas personas de aquí. Pues mi mayor motivación es darles ahora sí que una estabilidad bien a mis niños, una vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!